Familiares de los migrantes que viajaban en el tráiler que se accidentó el pasado jueves han recorrido hospitales, clínicas y las instalaciones del servicio médico forense pero hasta el momento no encuentran a sus hijos, esposos o hermanos que salieron de Guatemala para buscar el sueño americano Ricardo Toc Franco, originario de Quiché, salió desde el domingo de su hogar en la búsqueda de su hijo, Tanislao Rolando Toc de la Cruz, de 18 años, pero ha sido en vano Ese día viajó el día jueves, el día jueves viajó y la verdad pues no se sabe nada de él no he tenido yo informaciones de él, por eso ahorita estoy hasta aquí, hasta Chiapas para buscar la información de él y aquí estoy con mis compañeros Desde este lunes Nicolás Aguerta, madre de Richard Ordóñez Arribó a Tuxtla Gutiérrez, sin el apoyo de ninguna autoridad tuvo que pedir prestado para su traslado, desde que supo de la terrible noticia Me dijo que iban a salir, pero no sé para dónde, solo me dijo que ya vamos de salida solo eso me dijo y ya no me mensajeó más Estaba buscando un futuro para él, el sueño es de ir allá a los estados, pero lamentablemente no fue así, ahora no sé nada de él, porque él insistía, insistía de ir, que ya no quiso estudiar y mejor Su hijo de 17 años perdió comunicación desde las 6 de la mañana del jueves, su último mensaje fue que subiría el trailer que lo llevaría para el norte del país, un tío lo esperaría en los Estados Unidos, allá pagaría la cantidad de 12 mil quetzales por el transporte del joven, pero nunca llegó, está en calidad de desconocido, ella no estaba de acuerdo en que saliera de su tierra, pero el joven consiguió un préstamo de 13 mil quetzales para pagar a un traficante de personas y pensó que conseguiría llegar a su destino, no fue así, han pedido en el CEMEFO acceso a las fotografías de los cuerpos de los 55 migrantes que fallecieron en el accidente, pero no los han dejado ni siquiera pasar Estamos en las instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado en Tuxtla Gutiérrez, en donde 38 cuerpos de los migrantes que fueron accidentados el pasado jueves todavía no han sido identificados, mientras que 17 ya han sido identificados y reclamados por familiares. Hasta el momento lo que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Migración es que estarán brindando toda la asistencia consular, serán cargo del traslado de los restos a sus países de origen y así también estarán haciendo cargo de los gastos fúnebres. Por otro lado, las familias que todavía están buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposos, aseguran que no les han dado ningún tipo de información, han venido precisamente al CEMEFO y no les dan el acceso a fotografías, mucho menos a los cuerpos, para poder identificarlos. Hasta el momento así va la información, 38 todavía están declarados como no identificados y 17 sí ya han sido reclamados por sus familiares. Se encuentran en el CEMEFO de Tuxtla Gutiérrez, también en el de Tonalá y en el de Pijijiapan. La puerta del CEMEFO se ha cerrado y lejos de ayudar a las familias desesperadas, entorpecé en su búsqueda. Claudia Lobatón, Meganoticias.